Muchas gracias a Siri, Ernesto, Israel, vámonos con los espectáculos. Desde hace semanas comenzó a correr el rumor de un posible embarazo de Casu, la novia de Cris. Darnos la sorpresa oficialmente ya en sus redes sociales sobre Ul, el pivo Campirana. ¿De qué se va a tratar este melodrama? Aquí se lo decimos. Sergio Goyri no cambia, este hombre cada vez va agarrando más personalidad. Está como dicen, como los buenos vinos. Qué bueno que esté también en este nuevo melodrama, que nos va a arrancar muchas cosas, muchas emociones. ¿Y sabe por qué? La historia es diferente, distinta a los cortes que venimos viendo en los melodramas de este tipo. Ya después les estaremos contando más detalles. Por lo pronto hay esta parte del elenco, así como también el nuevo elenco del musical Mamma Mia, de una probadita, de lo que el público podrá disfrutar a partir de este fin de semana en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México. De esta manera podremos disfrutar de una puesta en escena maravillosa, llena de música, llena de muchas cosas lindas y aquí les presentamos de qué manera lo podrán vivir. Esto es un poco, tan solo un poco de lo que podremos disfrutar de esta puesta en escena. Mamma Mia, un musical imperdible, un musical que se quiere bastante, porque obviamente las coreografías, la música... Mamma Mia, un musical que se quiere bastante, Mamma Mia, un musical que se quiere bastante, Mamma Mia, un musical que se quiere bastante, Muchas gracias a ti, Ernesto. Buenita mañana para todos ustedes. Espero que tengan un día increíble, un fin de semana maravilloso. Y también les quiero preguntar, ¿quieres tener tu negocio propio? Empieza hoy con Impulse, venta de calzado por catálogo. Impulse es un excelente y super eficiente medio para hacer dinero. Adquiere tus catálogos, muéstralos a tus conocidos y empezarán las ventas. Puedes llevar tu negocio y catálogos digitales a donde vayas con la aplicación Impulse móvil y gana dinero en donde estés. Es muy fácil hacer dinero con Impulse. Adquiere ya los nuevos catálogos primavera-verano 2023. Con una increíble colección de zapatos para toda la ocasión y para toda la familia de las mejores marcas, nacionales e importadas a precios increíbles. Adquiérelos y obtén de regalo mil pesos en cupones para que uses en tus primeras compras. Anímate y emprende con Impulse. Es fácil y divertido. No esperes más. Afílate ya. Vamos por todo en este 2023. Empieza ya a hacer dinero y alcanza tus metas y tus sueños con Impulse. Fiel a ti. Vámonos ahora sí de lleno con la información de los espectáculos después de esta recomendación. Presentan los resultados del primer festival de Irapuato. ¿Cómo se vivió este festival de la fresa? Aquí les decimos. Ahí tenemos la celebración del festival de la fresa. Uno de los eventos también más importantes del año con respecto de la fundación de Irapuato. Ya tantos años que tiene mi ciudad, mis irapuatenses. Un grandísimo saludo para todos ustedes. Vámonos ahora también con más información de espectáculos porque les platico que tenemos las situaciones. No sabemos lo que realmente están viviendo nuestros artistas. Estas estrellas que nosotros admiramos tanto y que haya sufrido una violación y después publicado una fotografía tan feliz. Nunca lo hubiéramos imaginado. Ya han pasado prácticamente tres años. Ocho años más bien. Ocho años desde ese acontecimiento. Tres años desde que vio a su agresor. Y por eso es que ya lo comparte. Estaremos dándoles más detalles en los próximos días a ver qué es lo que nos dice. Si tenemos alguna declaración por su parte porque se viralizó esto. Así como también se viralizó el concierto de Ricky Mar. Qué incómodo que pagues un boleto. Además no son nada baratos. Sin embargo que esté repleto de animalitos. Que esté ahí una... Bueno, de cosas ahí que te pueden caer en tu cuerpo, en tus bebidas y demás. Es también penoso. Pero bueno, al final de cuentas todos vivieron muy contentos este concierto ya después de toda esta polémica. Hasta aquí los espectáculos. Familia recuerdan hacer de su día el mejor de los espectáculos. Nos vemos un corte. Ahorita volvemos.